Y yo tengo un nuevo amor, ahí, el corazón me late sin parar Uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce pan Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar Aquel, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce pan Que bonito, siento, tengo ganas de volar, que tengo ganas y de volar al firmamento Cándalo, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré No, 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 no Y yo tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón no me libera sin parar Uno que me ha dicho, te amo, hay uno que te ha dicho Dejada de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce pan y yo te tu nuevo amor jamás imaginé jamás imaginé poder dañar si se llama aquel que le dio aquel que le dio a mi vida corazón para dar Jesús mi amor y gracias de amor Dios sepas y a su nombre hoy canta y dice amo, sí señor su voz dulcísima enrede esta cuando llamo sus ojos tiernos sus ojos tiernos hasta en el coche de sus manos por siempre de suyo quiero ser Jesús en toda mi verdad y nunca yo me cansaré el rey me me cansaré y yo tengo un nuevo amor 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 el corazón me llamo sin parar uno que a mí me alegro me alegro me alegro de verdad Jesús mi amor y gracias a ti y se va Dios y yo y se va y se va jamás jamás imaginé oye jamás imaginé poder allá De verdad a quien creyó A quien creyó Y grita Por razón Jesús mi amor Y gracias mi amor Dios de paz Y a su nombre A los sueños y a su nombre Cristo Siempre lo digo Señor Oye bien Los jóvenes que están aquí aprendan Esa ha sido mi palabra de muchos años de mi vida Señor desde el día en el que conocí Realmente he sido el hombre más feliz Y por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente que Con su Dios maravilloso ¿Cuántos saben que es maravilloso? Diga que Él existe Y mi Dios es real Y aunque la ciencia te diga Aquí decimos esta noche Mira en el pan vive Algo fuerte Decíame Diga conmigo Amén 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 Jesús mi amor Amén 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 Jesús mi amor, Dios mi amor, mi dulce paz Jesús mi amor, Dios mi amor Mi dulce, ay mi dulce, mi paz Amén